Hola, ok, este es un video random desde mi casa y bueno, pues hoy les traigo un nuevo video random desde allá y bueno, entonces pues este es el de los videos que van a publicar desde el 16 de noviembre de 2011 a próximamente febrero del otro año bueno, pues me toca hacer muchísimos tutoriales porque pues yo sé que voy a tener viaje en enero probablemente le es cafetero pero no sé si podré ir porque pues estoy ahorrando el marrano como están ahí como está el marrano ahí, este es el marrano que está para ahorrar y entonces pues eso no sé si es para un televisor LCD porque mira, solo tengo dos televisores que aquí aquí hay un televisor y están dando tu voz estéreo en mi este televisor y el otro es el marrano, pero no sé cuándo es un noviejo que compraron esta lista cuando estaba en casa hoy hace poco, bueno, entonces pues está la lista de tutoriales que podrán disfrutar desde el 16 de noviembre bueno, no sé si es el 16 de noviembre hasta febrero primero, aquí tenemos el segundo pack de Tecnocinadero el tutorial de Wallpaper Wreck, Dirty Style, Pit Art and Tutorial no es lo que lo dije en inglés un logo básico en Cinema 4e, que eso sí es simple como crear, bueno, un speed art de Wallpaper en Cinema 4e jaja, también lo dije un PCB editable, que es como crear un muñeco, pues eso sí lo tengo ups, changos crear tu propio fondo para YouTube, Cinema Photoshop y en Cinema 4e pues primeramente haré un fondo para partners cuatro páginas para Wallpaper en estos son cuatro páginas en nuestro petróleo se está usando un cuadro cómo descargar instalar AIM 3.0 si quiere puede hacer la segunda temporada de entrevistas otro tutorial sería cómo crear tu propio tema para OneRare el segundo pack de Tecnocinadero si quiere puede obtener 10 subscribers a tu cuenta también puede obtener el Chopken de programas favoritos también el tema Ubuntu para Windows 7 cómo crear una sala en Cinema 4e cómo utilizar el Google Sketchup crear trazados para Cinema 4e y programas de Photoshop o sea, es como crear trazados, bueno, desde Photoshop o sea, rectores create a flyer de rumba electrónica ¿cómo crear un flyer de rumba electrónica? create a shop for the technology bueno, significa que es crear una estructura de intro en Cinema 4e eh, eh, eh tendré un curso de y también tendré unos temas de dinero nuevamente que se llama Bueno, esos son los tutoriales que puedo hacer o sea, tengo que hacerlos todos porque pues ya tengo más tutoriales en mi cabeza bueno, y pues la buena noticia es que la cuenta no tiene ni una infracción de copia estoy muy contento por esto porque los de IACON dejaron libre mi cuenta libertad y bueno, disculpen por la resolución de la pantalla eh, bueno, aquí está un espejo no sé si tendrá aquí un espejo no sé si como que no quiere tener un espejo ah, espérenla 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 disculpen por la resolución pues este es mi mi teléfono celular como es este este es un este es un Nokia X2 es un teléfono de última tecnología mira aquí dice Nokia uff, leyeras perdón así y bueno pues espero que les guste este este video random desde aquí en mi casa y pues aquí les traigo más tutoriales bye